WorldClaim es una empresa multinacional que ayuda a los asegurados a realizar su reclamo de seguros frente a la compañía aseguradora. Desde 1979 se ha consolidado como una de las principales empresas de consultoría internacional especializada en la preparación y negociación de los reclamos de seguros. Contamos con un sólido equipo especializado de arquitectos, ingenieros y expertos en pólizas. Aseguramos a nuestros clientes en daños sufridos por incendios, terremotos, huracanes, tornados y tsunamis. En Ecuador, en la provincia de Manaví, tras el terremoto del 16 de abril de 2016, trabajamos para pesqueras, municipios, compañías públicas y privadas, edificios particulares, logrando mejorar hasta un 200% la indemnización ofrecida por la aseguradora al asegurado. Ofrecemos nuestro servicio profesional y personalizado a hoteles, municipalidades, empresas públicas y privadas, edificios y condominios. Al ser una empresa multinacional, WorldClaim opera en todo el mundo y tiene sus principales sedes en Estados Unidos, España, Ecuador, Chile, México, Nepal y Nueva Zelanda. Contáctenos, hello arroba worldclaim punto net, www.facebook.com barra worldclaim, twitter.com barra worldclaim, worldclaim, expertos en reclamos de seguros.